horóscopo de libro para hoy viernes 19 de enero de 2024 terminarás por fin algo que te ha llevado mucho tiempo y te sentirás muy bien libra en el trabajo harás gala de tu solidaridad y ayudarás a tus compañeros tendrás la oportunidad de conocer gente con la que podrás charlar de todo en el amor desconfía bastante de lo que te diga cierta persona no es recomendable en la salud te sientes muy bien y no te costará nada mantenerte a poco que te cuides estás con mucha energía sácale partido y utilízala de una manera productiva buscas buenas tarotistas y videntes entra en videntes puntocom y no olvides suscribirte a nuestro canal